¡Vamos! Nos defiendamos derechos de todos, y no solo de unos pocos, de todos, que todos vivamos en paz, porque lo que algunos quieren es que haya guerra civil aquí, es lo que está provocando el Puigdemont y el Junqueras, que era en guerra. El que está quitando carteles se destruye, ¿eh? Yo no insulto a nadie, me falta respeto, escucho así lo que me gritan, desde allí insultan, yo no insulto a nadie, os han quitado carteles de forma pacífica, igual que vosotros ponéis, yo los quito. Los quito, porque estoy en mi derecho de quitarlo, con el que pude ponerlo, ¿vale? Que no insulto a nadie, los insultos vienen de vuestra parte, yo me he puesto una bandera de España en mi casa, ¿saben lo que ha pasado? Que me han tirado huevos, ¿y saben lo que pasa? Que estoy harto, hoy salgo aquí, me pongo la bandera de mi país, y salgo a la calle a decir lo que pienso, porque somos mayoría silenciosa, y eso algún día se acabará, y no seremos silenciosa, no seremos silenciosa. La mayoría tampoco. La mayoría ya lo somos, ya lo somos, ya lo somos, ya los somos. ¡Eira, eso ahí! ¡Eira, la españa, puta opportunity! ¡Puta España! ¡Puta España! ¡Puta España! ¡Puta España! ¡Puta España! Si me es el que insulta, eres el que insulta ahora, tienes el que insulta al malentado, vosotros o nosotros, sois vosotros, yo le he insultado a nadie, yo le he dicho a greatest respeto, Pablo ¡Con eso motto es un obsesión que eres per por encima de los demás no sois más muestra el de ley español en el polla vas a venir a mi casa yo he reído a la gente